pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal conami nos sorprendió o bueno al menos a mí me sorprendió con tantas noticias con tanta información que dejó caer la madrugada estamos hablando de hace 67 horas cuando conami decidió lanzar y decidió emitir varios comunicados uno de ellos es la selection box mini volumen 5 pero el día de hoy no vamos a hablar ni de la selection box ni de las ofertas para todo eso voy a crear vídeos específicos a lo largo del día hoy nos vamos a enfocar en lo que es en mi opinión el tema más importante y es que vamos a hablar de la bad list en este vídeo venga vamos entonces ahora sí a entrar a las notificaciones tenemos cuatro sobres más web garantizada voy a estar regalando varias ofertas de estas por instagram ya no voy a regalar estructuras voy a regalar mejor estas ofertas para que haya más ganadores y tenemos cambios en la lista de prohibidas ilimitadas será este cambios en ciertas habilidades cambios aquí está ok primero vamos con las habilidades las habilidades ya estuve leyendo y la verdad es que no se me me quedé como igual tres cambios salamandre y fénix marioneta renunciada y por último aceleración a la transparente a las primeras dos habilidades conami les va a dar lo que se conoce como un buff es decir las va a mejorar o al menos eso es lo que conami nos dice tocará leer el texto y con aceleración a la transparente nos dice que esta habilidad se limitará para reducir la alta consistencia de los dex velociroid así como su capacidad de invocar muchos monstruos en un solo turno es decir va a anerfear la le va a quitar poder pero veamos que tanto tenemos habilidades actualizadas salamandra y fénix necesitas un sacrificio menos para invocar de modo normal o colocar el fénix inmortal y gifred y el fénix armado durante este duelo este es el único cambio junto con este texto de estabilidad se puede usar aplicar si empiezas el duelo con un dex sin contar el de que extra que contenga al menos 10 monstruos de tipo guerrero antes así pedía 10 según yo pedía 12 entonces qué cambio hizo esto qué demonios el único cambio es que ahora antes no te pedía sacrificios para invocar al fénix inmortal gifred o al fénix armado y ahora te pide un sacrificio menos esos monstruos normalmente pides piden dos ahora sólo te van a pedir uno nos dice el siguiente antes decía el siguiente efecto se puede usar una vez por duelo si revelas un fénix inmortal gifred desde tu mano coloca una salamandra desde fuera de tu deck y manda una espada legendaria al cementerio de fuera de tu deck eso sigue siendo totalmente igual y antes nos pedía 10 monstruos de fuego de tipo guerrero ahora igual pide 10 monstruos o sea esto que tiene de mejora no entiendo si alguien entiende esto que tiene de mejora que me lo explique porque yo no le veo ninguna mejora al contrario para mí la habilidad la empeoraron supongo que ahora como añadieron el fénix armado no no es cierto añadieron el fénix inmortal gifred antes sólo era el fénix armado y ahora también ese es el fénix inmortal gifred pero pues si el fénix inmortal gifred ya lo puedes bajar especial no no entiendo esto para mí no es no es mejorar la habilidad es empoderarla luego tenemos marioneta trucada renunciada perdón que si es de para beneficiar a los monstruos marioneta trucada esto según por lo que yo entendí la habilidad sigue siendo totalmente igual mandas un monstruo marioneta trucada de nivel 8 de tu mano o tu deck esto lo mandas al cementerio y luego juegas desde fuera de tu deck una marioneta trucada de estroya y antes los requisitos eran que el deck extra contenga al menos un monstruo y que únicamente contenga monstruos marioneta trucada monstruos número de oscuridad ahora el extra deck puede tener marioneta trucada o monstruos exit de oscuridad ya no necesitan ser número puedes ya jugar exit que no sean números siempre y cuando sean de oscuridad este es el único cambio que le hicieron que para ser honestos tampoco me parece la gran cosa y luego tenemos aceleración a la transparente creo que esta skill era la que todos a la mayoría querían ver nerfeada lo ideal pienso que debería ser una vez por turno cada efecto aunque ahora nos dice cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por duelo o sea antes era igual cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por duelo según yo el único cambio que le hicieron a esta habilidad es el siguiente antes la habilidad de aceleración a la transparente nos decía manda a tu cementerio monstruo cantante velocirroid o un monstruo de sincronía de tu deck a tu campo ahora nos dice devuelve una carta a tu deck desde tu mano y manda un velocirroid dado de ojos carmesí o un monstruo de sincronía al cementerio desde tu deck o tu campo entonces nos está diciendo que ya no vamos a poder mandar cualquier turner ya no vamos a poder mandar fukimodoshi cornatero ya no vamos a poder mandar al duke de endendaico solamente vamos a poder mandar al dado de ojos carmesí o un monstruo de sincronía al cementerio desde tu deck a tu campo ya con esto si le estás quitando bastante consistencia veamos qué tal con las cartas que le han manejado al skill rate pero de momento siento que la habilidad si fue tocada un 20% me parece que los skill rates van a seguirse jugando a menos que le hayan tocado cartas eso sí yo no lo he visto así que vamos a ver a los detalles en los cambios ok qué haces dragón furioso de ojos anómalos limitado a uno pero qué haces acá crack vamos a endurecer la limitación de esta carta para que no se pueda jugar junto con varias corpias de cartas limitadas a uno ok ya veo por qué hicieron esto para que se pierda la versión o dais orcus porque ya saben que esa versión lleva el campo el babel orcustrado y ahora como el furioso es obligatorio llevarlo en la habilidad ya el orcus no va a poder llevar a babel orcustrado entonces está bien pero aún así siento que debieron haber tocado otra carta no precisamente el dragón furioso de ojos anómalos luego tenemos el me caballero cielo azul pasará de estar limitada a 3 a estar limitada a 2 que tenemos limitada a 3 de los magnate púrpura y la magia de juego rápido entonces quizá los magnate sean relativamente más más jugables ahora ya con esta limitación a 2 del cielo azul tenemos fukimodoshi cornetero precisamente hablé de de esta carta en mis predicciones de ayer dije o esta carta o den den daiko son las que van a tocar yo me fui por den den daiko porque me parece que que es un extender bastante bueno para el deck pero konami optó por todo lo contrario fukimodoshi cornetero pero sí o sí a uno de esos dos tuners yo dije que les iba a tocar banamex esta carta se limitará para reducir la alta consistencia de los decks velocidad así como su capacidad de invocar muchos monstruos en un solo turno ok y además esta carta te daba un robo brutal ya tenemos al yo yo a dos copias y ya tenemos ahora a fukimodoshi cornetero a dos copias si juegas dos yoyos no puedes llevar fukimodoshi si juegas dos fukimodoshi no puedes llevar yo yo y lo ideal será uno y uno con esto si pierde muchísimo ya los speedrun pero muchísimo luego tenemos farfa farfa de los burning avis limitado a dos copias y otra carta tienen limitados copias los burning avis ninguna que yo recuerde ninguna así que ya veremos qué tal el caballero de pesadilla orcus y el me caballero eclipse índigo estas cartas que son limitadas a dos el eclipse índigo estaba libre lo van a limitar a dos ok entonces pues queda el meknay casi igual de este crack sólo se llevaba uno y sólo se va a poder llevar uno y una copia del azul ok ahora no sé siento que los meknay van a quedar prácticamente igual el caballero de pesadilla orcus se limitará para reducir la alta consistencia de los dex orcus así como su capacidad de invocar muchos monstruos siempre lo dije el caballero tenía que irse tocado en su momento creyeron que todo iba a estar más tranquilo cuando limitaron la sirena porque sirena te invocaba al caballero pesadilla muchos se olvidaron de este crack pero sigue siendo tremenda carta así que el caballero pesadilla a dos copias ahora tenemos las limitadas a tres limitada tres lo dijimos en la valencia de ayer horror del arpa orcus esta carta se limitará para reducir la alta consistencia de los dex orcus así como su capacidad de invocar muchos monstruos en un solo turno ok ya tenemos orcus limitadas a dos no tenían nada dos y la primer carta orcus limitada tres porque lo que estaba tres fue el reciclador de chatarra entonces ahora ya tienen el horror del arpa orcus también a tres copias como motor creo que ahora sólo van a quedar vivos como motor que ya tienen cartas a tres cartas a dos y cartas a uno tenemos al contrato oscuro con la puerta debido a la anulación de las restricciones aunque iban a liberar el kepler esta carta se limitará limitada tres el contrato oscuro con la puerta el limo que limitación tiene el limo esta tres creo que también aunque el contrato igual creo que lo acaban de dejar libre no bueno el contrato oscuro con la puerta tres transmodificar la limitación de esta carta se reducirá ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego tal la van a poner a tres esto me suena a los infernicos regresando sin launcher libre los infernicos van a quedar como un deck meme y tenemos al domador del espíritu bestia anciano pasa de estar limitados a estar limitada tres y listo estas son todas las cartas limitadas a tres cartas que ya no están en la lista navegación del mago esta carta dejará de ser limitada para dar una mayor flexibilidad al construir un más sumado oscuro será que se viene soporte en algunos meses domador avatar del espíritu bestia huenda también libre wuki suplex libre ok los wuki vuelven no creo ya los wuki nos dimos cuenta en la anterior valence que los wuki ya no iban a volver aunque tocará esperar porque van a poder abusar nuevamente de las limitadas a tres fusión de full metal mórficos esto si me agrada esto si me agrada porque ahora los metal mórficos ya van a poder jugar cartas como super poli y obviamente van a poder jugar más fusiones de full metal mórficos pero super poli también le cae le cae de lujo a los metal mórficos tenemos la varita del mago sea ya todo lo más oscuro se encuentra libre esto es interesante pensé que sólo iban a liberar la navegación pero ahora sí ya todo está libre ya lo merecía la verdad el más o el más oscuro ya no hace ni cosquillas al meta actual y además la versión más competitiva las versiones más fuertes de más oscuro ni siquiera lleva navegación y llevan a lo mucho una copia de la varita del mago y tenemos al kepler bueno esto ya lo en un lugar muy raro con a mí no sé si te estás metiendo a un pantano del cual ya no pueda salir después porque muy rápido estás liberando afinación la verdad me parece que es muy pronto yo sé que sincron no es un mazo meta pero no es un mal mazo sobre todo con la habilidad de un vínculo ilumina el futuro que te hace pues prácticamente todo no lo sé dragón armado oscuro ok el de ab libre por fin lo vamos a poder combinar con thunder dragon estaría bien una variante con el dark army dragon con thunder y tenemos la anguila de la avaricia para el mazo agüita esta carta dejará ser limitada ya que su nivel de poder aceptar en el metáforo actual bien croco será que tenemos croco no el soldado líquido soldado líquido libre yo lo hubiera dejado a tres pero bueno con ami tú sabes lo que haces espero al menos que el becario sepa lo que está haciendo y nada ok el mercader karakuri mod 77 y nazichi libre que tenemos limitado de los karakuris creo que ya nada igual dudo mucho que se vuelva al meta a menos que venga soporte pero ya libre volo fernigues ok ya decía yo que que el dragón furioso perjudicaba más a odais que a orcus pero ya veo que acaban de liberar volo fernigues el jinete dragón de presión más oscura y por último el lobuno lejano ya lo dije hace algunas semanas cuando hice un vídeo sobre qué cartas ya no merecían estar en la vales lo uno lejano sin duda alguna ya no merecía estar en la vales veamos qué se puede hacer con lo uno lejano libre y con el dark army dragon el dragón armado oscuro libres veamos si es que thunder dragon puede intentar resurgir no creo porque el el trueno el dragón como se llama el dark dragon el dragón oscuro del trueno algo así está 3 le viene de esta 3 y el motor luminoso bueno el motor luminoso si se va a poder utilizar ahora sí lo uno con motor luminoso suena suena decente ya veríamos dijo el ciego de momento a mí la vales me deja sensaciones encontradas primero siento que que orcus va a seguir vivo estos cambios no los entiendo o sea no sé por qué se acababan de liberar contrato lo vuelves a limitar y ahora limitas el kepler lo hubieras dejado como estaba como dicen por ahí no es de a huevo hacer vales no es de a huevo quitar y poner cartas el dragón furioso tampoco me gustó pero bueno al menos lo del dragón furioso lo entiendo caso de los magnite no es de a huevo hacer vales o sea si querías meter algo a 2 hubieras dejado las cartas como estaban le fastidia más el eclipse índigo a 2 estaba bien libre tras modificar me suena como que konami quiere ver más variedad y los infernicos pueden darle esa variedad que konami quiere aunque no creo que se vuelva al meta el anciano sinceramente a 3 ya no va a hacer nada ni siquiera estando libre así que me sorprende el tema del mago se veía venir o sea no no son cartas poderosas tenemos el dragón armado no sé cómo llegó a estar limitado pero bueno la anguila también se entiende la afinación no la entiendo del todo el súper si lo entiendo en la fusión full metamorficos la entiendo la varita del mago la entiendo lo uno lo entiendo volo ferniguel lo entiendo este crack también líquido tengo mis dudas pero bueno de calificación yo le daría un 7.5 quizá el 8 no me parece una balaba una mala vales pero me parece que pudo haber hecho más con él no sé ustedes qué les pareció estaba les déjenme lo saber en los comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si es así apoyan muchísimo su buen like no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima